Segundo, posesión del Contralor General del Estado. Recibimos en el Pleno de la Asamblea Nacional el señor doctor Carlos Pollick, quien cumplirá después de la posesión formal y legal su rol de Contralor General del Estado. Gracias por ver el video. Gracias. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura al oficio número CPSSSG 2017-0206-OF-8 de marzo de 2017. Asunto, notificación, resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 533-0803-2017. Señora licenciada, Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador en su despacho de mi consideración. Luego de hacerle llegar un cordial saludo en virtud de lo previsto en el artículo 48 del reglamento de concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Secretaría General, remitirá a la Asamblea Nacional en forma inmediata el nombre de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado para su posesión. Me permito notificar la resolución número PLS-PSSS 533-0803-2017, a través de la cual el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resuelve en su parte esencial lo siguiente, entre comillas, artículo 2. designar al doctor Carlos Ramón Polifayoni, portador de la cédula de ciudadanía número 0904010295, como la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, quien obtuvo un puntaje de 95 sobre 100 dentro del proceso de concurso llevado a cabo por la Comisión Ciudadana de Selección. De conformidad al oficio número CPSSS-CGAJ-2017-002-OF, emitido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica, y memorando número CPSSS-CG-2017-0426-M, emitida por esta Secretaría General, se pone su conocimiento que a la fecha no existe impedimento de índole legal o fástico que invita a dar cumplimiento con la resolución número PLS-CPSS-5330803-2017-E, motivo por el cual se solicita, se agende en el correspondiente orden del día la posesión del doctor Carlos Ramón Polifayoni, como la nueva primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Por lo antes indicado, solicito a su autoridad proceder como corresponda. Atentamente, Magíster María José Sánchez, Secretaria General. Resolución número PLS-PCS-5330803-2017-E, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que el artículo 61 de la Constitución de la República señala que, entre comillas, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Que el último inciso del artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, entre comillas, la función de transparencia y control social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, que el artículo 205 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, entre comillas, los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social ejercerán sus funciones durante un periodo de cinco años, tendrán fuero de corte nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. En caso de darse este enjuiciamiento y de procederse a la destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación. En ningún caso la función legislativa podrá designar en reemplazo. De igual manera, el segundo inciso señala que, entre comillas, sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas y ecuatorianos en goce de los derechos políticos y serán seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos en los casos que proceda con postulación, veduría e impugnación ciudadana. Que el artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre comillas, promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. Que los numerales 1 y 11 del artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador establecen como deberes y atribuciones del Consejo, entre comillas, promover la participación ciudadana, estimular procesos de liberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción y, entre comillas, designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, respectivamente. Que el artículo 209 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, entre comillas, para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar a cabo en los casos que corresponda el concurso público de oposición y méritos con postulación B. Durí, Derecho a Impugnación Ciudadana. Que el artículo 5, numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorga al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las atribuciones de, entre comillas, organizar el proceso y vigilar la transparencia y la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales y, entre comillas, designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, respectivamente. Que el artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cumplir sus funciones de designación organizará comisiones ciudadanas de selección que estarán encargadas de realizar concursos públicos de oposición y méritos con postulación, bedurí y derecho a la impugnación ciudadana para la designación de las siguientes autoridades Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado y miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Que el artículo 69 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, número 11 y 12 de la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Que el artículo 72 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, las comisiones ciudadanas de selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos y los procesos de veedurías e impugnación para designar a las autoridades y demás representantes, de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento establecido para el efecto. Que el reglamento de comisiones ciudadanas de selección fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con fecha 9 de diciembre de 2015 y regula la conformación, organización y funcionamiento de las comisiones ciudadanas de selección encargadas de realizar los concursos públicos de oposición y méritos para la designación de autoridades de acuerdo a la Constitución y la ley, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial 671 del 18 de enero de 2016. Que el artículo 32 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección señala, entre comillas, conformación. La Comisión Ciudadana de Selección se conformará de manera paritaria entre mujeres y hombres a través de sorteo público en sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero se sorteará el género, posteriormente se sorteará a las y los cinco comisionados principales del listado diferenciado entre hombres y mujeres provenientes de la ciudadanía y organizaciones sociales. Las comisionadas y los comisionados suplentes serán designados por sorteo público en forma alternada y secuencial entre hombres y mujeres. De igual manera, el segundo inciso del mismo artículo dispone, entre comillas, de la nómina de delegados de la primera función del Estado establecida por sorteo se designará como principal a quien corresponde de acuerdo al género sorteado anteriormente. La delegado o delegado restante de cada función del Estado será designado o designado como suplente. Que los numerales cinco y ocho del artículo treinta y seis del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección señalen entre las atribuciones de la Comisión Ciudadana de Selección las siguientes, entre comillas, elaborar los informes respectivos correspondientes a cada una de las etapas del concurso y, entre comillas, remitir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el informe final vinculante de los resultados del proceso de selección de la autoridad que le correspondió seleccionar, adjuntando toda la documentación e información general y recibida, respectivamente, que mediante resolución número PLS-PSSS-359-27-10-2016-C, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo uno resolvió, entre comillas, artículo uno, posesionar a los miembros principales y suplentes que conforman la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de llevar a cabo el concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y que se han presentado ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ser legalmente posesionados, que el 28 de junio de 2016, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expide el reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, publicada en el registro oficial 821 del 18 de agosto de 2016, y regula el procedimiento para la selección y designación por concurso público de oposición y méritos con meduría, postulación y derecho, impugnación ciudadana de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que los numerales 8 y 9 del artículo 9 del reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, entre las atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece las de, entre comillas, conocer y resolver sobre el informe final que presente la Comisión Ciudadana de Selección, mismo que contendrá toda la documentación e información general y recibida durante el proceso, y, entre comillas, designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, respectivamente, que mediante memorándum número CPSSSSSGE 2017-0038M de fecha 6 de marzo de 2017, el abogado Óscar Santiago Girón Rea señala que, entre comillas, por disposición de la señora presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, Rosely Seña Vélez Vélez, en atención a la normativa vigente para este concurso, la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección, CGE, procede a entregar copias debidamente certificadas del informe final número 007-CCS-CGE 2017 y de resolución final número PLS-CCSGE 0080603-2017, que contiene las calificaciones definitivas obtenidas por las y los postulantes en el presente concurso, que el informe final suscrito por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargada llevar a cabo el concurso de posición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, contiene los siguientes aspectos, uno, antecedentes, dos, base legal, tres aspectos generales que se tomaron en consideración dentro del presente concurso. Cuarto, listado definitivo de calificaciones de las y los catorce postulantes que superaron todas las fases del proceso de concurso, que mediante resolución número PLS-CCGE 0080603-2017, de fecha 6 de marzo de 2017, la Comisión Ciudadana de Selección, para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, resolvió en su artículo uno, entre comillas, aprobar el informe número 007-CCS-CGE 2017, final del concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, de igual manera en el artículo dos, entre comillas, emitir el listado final de calificaciones obtenidas por las y los postulantes que participaron en el presente concurso público, de acuerdo al siguiente cuadro, que el artículo 45 de reglamento de concurso de posición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, señala que, entre comillas, informe final en el término de 48 horas contados a partir de la notificación con la resolución de resultados de recalificación, la Comisión Ciudadana de Selección remitirá al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe final que contendrá los nombres y apellidos de las y los postulantes que superaron todas las fases previas del concurso con la calificación respectiva, que el artículo 47 del reglamento de concurso de posición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, dispone, entre comillas, designación, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designará a la o el postulante mejor puntuado como primera autoridad de la Contraloría General del Estado, dentro del término de dos días contados a partir de la recepción del informe remitido por la Comisión Ciudadana de Selección y que el artículo 48 del reglamento de concurso de posición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, señala, entre comillas, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Secretaría General, remitirá a la Asamblea Nacional en forma inmediata el nombre de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado para su posesión. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve. Artículo 1. Dar por conocido y acoger el informe final suscrito por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso de posición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, así como la resolución número PLSSCCGE 0080603-2017, presentados por el abogado Oscar Santiago Girón Rea, secretario de la Comisión Ciudadana mediante memorando número CPSSSSSGE 2017-0038M de fecha 6 de marzo de 2017, en los que consta el cuadro de las calificaciones obtenidas por las y los posulantes que han superado todas las fases del concurso de conformidad con el siguiente detalle. A continuación se adjunta el cuadro denominado de calificaciones, es un cuadro de seis columnas en la primera, número en la segunda, número de expediente en la tercera, apellidos sin nombres. Cuarta, méritos de acción afirmativa, quinta prueba de posición, sexta calificación total. Artículo 2. Designar al doctor Carlos Ramón Poli Fagioni, portador de la cédula de ciudadanía número 0904010295, como la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, quien obtuvo un puntaje de 95 sobre 100 dentro del proceso de concurso llevado a cabo por la Comisión Ciudadana de Selección. Artículo 3. Disponer a la Secretaría General, remita copia de la presente resolución a la Asamblea Nacional a fin de que proceda con la posesión del doctor Carlos Ramón Poli Fagioni como la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Disposición final. Disponer a Secretaría General, notifique con el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Ramón Poli Fagioni a la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, a la Coordinación General Administrativa Financiera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Subconvención Nacional de Talento Humano del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al corredor de la Aveduría Ciudadana, al Ministerio de Relaciones Exteriores para su conocimiento a la Asamblea Nacional para que proceda como corresponda y a la Coordinación de Comunicación para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Nos permitimos invitar al doctor Carlos Ramón Poli Fagioni a la toma del juramento de rigor previo a la posesión. Doctor Carlos Poli Fagioni, ¿jura usted que cumplirá fielmente con las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y leyes afines a su rol como Contralor General de la República del Ecuador? Si así lo hace el pueblo ecuatoriano sabrá reconocer, caso contrario, el mismo pueblo sabrá denunciarlo. Queda usted legal y formalmente posicionado como Contralor General de la República del Ecuador. Felicitaciones. Gracias. Queremos agradecer la presencia en el Pleno de la Asamblea del señor Contralor General, así como de su familia, que lo ha acompañado en este acto de posesión. señora secretaria, tercer punto del orden del día. No sin antes agradecer a los estudiantes de la Unidad Educativa Brasil que nos están acompañando.